Debido a que muchos quieren saber quiénes son las figuras acuáticas traslúcidas azules del desafío de Poseidón del God of War 1, realicé este vídeo, sé que lo dije antes, pero pues al ver tantas preguntas voy a resolver esta cuestión enseguida. Voy a tomar esta pregunta como referencia de parte de Central Dashar, ¿cuándo hablarás de Niat, ese personaje que aparecía en el God of War inicial, la cual si besábamos nos daba unas plumas de Fénix, indispensables para la aventura? Saludos, este comentario va a representar todos los que me hicieron, en base a lo mismo. Como tal, la pregunta sobre este ser extraño, como te dije del desafío de Poseidón, del templo de Pandora, nos toparemos con unas cuentas, se les llamó como Nereidas en la versión en español, pero en la otra en inglés, se les llamó Náyades, no sé específicamente por qué se cambió esto, ya que son personajes diferentes. Las Nereidas son ninfas del mar Mediterráneo, allí habitan en las profundidades, se dice que ayudan a los navegantes que pasan cerca, a los argonautas por ejemplo, en su travesía, ellas simbolizan lo hermoso y amable que está en el mar, además cantan excelente, poseen una voz agradable, se les puede ver sobre delfines, hipocampos o bestias marinas, son como mujeres hermosas, a veces desnudas o con túnicas de seda blanca, no transparentes y azules como en God of War, cabe decir que son muchísimas. Por parte de las Náyades, son las ninfas de los cuerpos de agua dulce, son parecidas a las Nereidas, son mujeres bellas y se ven desnudas o con algo opuesto, están dotadas de longevidad, pero son mortales, si te bañas en sus aguas dulces, no les gustará para nada, solían ser peligrosas por eso, era un sacrilegio para ellas, en relato se dice que verlas era algo que podría ser asociado a un motivo de castigo, los mismos argonautas se toparon con ellas y uno de los tripulantes, Silas, fue raptado por una de ellas que quedó asombrado por la belleza que tenía, de igual forma son demasiadas, así que aquí me quedo si las digo todas, te dejaré otro link en la descripción, si deseas saber quiénes son. Estas son las diferencias entre las Náyades y las Nereidas, la respuesta es que son Nereidas, en español o la Náyades en inglés, si es que puedo responder a más preguntas misteriosas, estaré pendiente de las que comenten. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.